Una descarga sabrosa en ese lugar Ahora viene la música que rompe las reglas Y dice Sensación Caney Ahora Súbala Belito Reyes Dicen Suenalo ¿Cómo se llama? Esa noche los brotes Miranda Para cesas y sobornas Para pollo La pequeña Miranda Dicen Hasta para más Santa Bárbara bendita Y dicen Toda la NBK Los galeros Santa Clarita y Catecén Esta noche el amigo vale Todos los estelares de la salsa Y dice El famoso Chiquimargo ¿Cómo se llama la descarga? Ahora Dicen Guarachando pa' acá DJ Ángel Guarachando pa' allá Hasta no empecé por Sky La Voz Guarachando pa' acá Esta noche nos acompaña Iterativos Yemayá Guarachando pa' acá Toda mi gente de San Pedro de la Dizalán Guarachando pa' allá Marabroyo de la Colonia Popular Toda la banda chingona de Catepe de Morelos La Maripanía Dicen Que se arma la descarga Guarachando pa' acá Toda la banda desde la ciudad de Coyoacán Allá en la Carmen Cerdán Y dice Sabor Transórmate Oso Félix Perea Oso Níperónico Ya llegó la zona roja de Naucalpa Y dice Aza para romar toda la gente de sonido Maracaibo Los amiguitos de Naucalpa Aza por famoso Trini Nadie, Nadie Todos los gondos, sí señor Todos los gondos por siempre Sensación Sensación Cane Sabor para el Mario Alí Dame gente de Ciudad Nesa Para el Mario de Rígolas Por los San Juanicos dice Guarachando pa' acá Para el Mario Bros Guarachando pa' allá Ahora nos acompaña la gente de la pista de la rumba y zapalapa Guarachando pa' allá Ajá Guarachando pa' acá Y dice Guarachando pa' allá ¡Sabor! Ahora los cueros Y dice Esta noche nos acompaña mi carnal El Boy Sensación Barranco Sensación Barranco A esa por el rey de los gordos Para allá rumera Tierra de Azcabu y Siempre ¡Ay! El famoso Tamayo Y el Chiquimarco ¡Ahora! ¡Roco Román! Ese dengue maniático Para balar y discar Todos los padrinos dengueros de coraza Esa noche sonido la tradición El sonido nativo del barrio Bravo de Tepito ¡Ay! ¡Adele Valleses! Todos los sonidos del barrio ¡A la hamburguesita y el Popeye! ¡Organización San Miki! ¡Báila lo que es sabroso! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Oyela! ¡Embrarca! ¡Embrarca! ¿Qué es? ¡Embrarca! ¡Embrarca! ¡Ajá! ¡A la banda de 6'49 Colombia Tlampa! ¡Lalito Mendoza! ¡La gente de San Pancho de la Raza! ¡A la gente de San Pancho de la Raza! ¡Rompelo! ¡Ahí está para Alejandro Roles! ¡Spanky Flaco! ¡Para Marcos de parte de Gabriel! ¡El Mario Bros! ¡Oga mi gente de Santa Bárbara y Zapa Salsa! ¡Ay! ¡Ahí está para el famoso! ¡Para el Choco! ¡Para Manuel y su papá Luis José Niñote! ¡Oga mi gente de San Agustín Aga TV! ¡Ay! ¡Díselo! ¡Sópara! ¡Pilarica! ¡Ese machinca en los de la Universación Cachondas de Zacateco! ¡Lalo la voz y su esposa la güera! ¡Ay! ¡No es muy bueno! ¡Discos Beño de Tepito! ¡La gozadera! ¡Richard TV! ¡Ay! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Ahora! ¡Venga lo que esa! ¡Venga этот sábual! ¡ brut!" ¡Díselo! ¡Venga este sábual! ¡Aza por a Ingrid la Chica de los Ojos Bonitos! ¡Bate Toro Marra Cabello! ¡Toda la banda! ¡La banda de Grisal! ¡Sinsoción! Ese niño de Dani Daniel, Los Condos, hoy y siempre. Eso, a esa paracara en la sabrosura, allá en las alturas, el santo de Santa Marta, dice, quino perro leiga para los claudios, adictos y aferrados, el padrino sin soción de Ney. Y dice, ese caras, papirrín y yo de cabeza de lápiz, el Javis, Los Poderosos Condos, el padrino sin soción de Ney, para sonido de santo y todos están, Los Tiramuñecas, para aquí y la banda del bosque, Padrines de Juárez, Sacubaya, Puchis, Zapalama, Carlitos Betos Betas, Lalito Mendoza, todos los Javis y Javis, papirrín, Barry Junior de Culhuagán, Rayita Leti, Marco Nietzsche, para Juan, Toro Leti, Gillo, Diana Piguet, para el Picus, ese Pocaluce y la delincuencia siendo la besta, Ese trini de los Gondos, para el amigo perro, Hunter, Alborada, Calteco ya presente, ay, y dice, Hoy nos acompaña, sí señor, el famoso Pichón, y su esposa Fanny, vámonos. Y dice, para Sorina, Mr. Barbar, Dan y Daniel, sopas. Fármacos 12. Ese Dilan de KPTV, las chicas Dragón y pancitos estelares de la salsa. Para Noemi, Oscar, los gachondos de Azcapotzalco, Ariel de Patracón, la tremendísima Elis Palmieri, La gente de Naucalipa. Esa noche nos acompaña mi carnal Víctor, el famoso Juanito, toda mi gente proyecto Solidero. Adelé San José Grifo del Sabor. Y dice, para Patricio Loredo, el operante y la gente, Constitución de la República. Oye que sabor. Y dice, hoy nos acompaña Memo, los amantes de la noche. Y dice, pégase el piano. Suéltalo. Piano. Pégase el piano. DJ Ángel Campos. Lalo La Voz. Barry de Culhuacán. Y dice. Aza para Discos Campos de Tepito y su compadre Discos El Niñote. EKTB. Saúl para Doña Irma. Ese famoso bus. Los venos y las vetas. Sí, señor. Sí, señor. Aza para Juan y todos los... Todos los piropos. DJ Ángel Campos. Sinsación que me... Aconís y se va. Aza para Sonido Rítmico y los gemelos del Sabor. Adelé Siona. El Sonido Estrella. Lalo La Voz y su esposa en la güera. Esa noche para... Todos los brezgos de la zona roja de Naucalpa. Y dice. Vámonos. Ese nena y la fuerza guerrera. El Sibocanei. Vámonos. Todos los cantos de la 23, los chicos locos. Vámonos. Aconís y se acaba. Ahí. 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 Ya se va. Ya se va. Aconís y se acaba la descarga. Ajá. Acábalo. Cienzo Cienzo Cienganeri. Díselo. Ya se va. Ya se va. Ya se va. Acaba la descarga Capito. Dice. Cienzo Cienganeri. ¡Se va!